hola debir nos trae a nuestro idioma este galletas zampa que te zampa un juego del genial roberto fraga al que he dicho varias veces que es uno de los mejores sino el mejor diseñador de juegos infantiles a ver qué tiene esta caja de este galletas que promete bastante es una caja pequeñita como veis vamos a cortar su precinto y abrimos la caja que nos el precinto la papelera y abrimos la caja a ver qué contiene muy descriptiva verdad esta caja con las galletas así estilo estilo cookies con chocolate los monstruos esto que parece una cocina ya nos dice aquí roberto fraga galletas zampa que te zampa de dos a cinco jugadores cinco años o más veis para juegos para niños diez minutitos estos infantiles suelen ser así de poco tiempo entonces abrimos esta caja que viene un poco a presión la presión la el cierre vale no es que tenga los que sobresalga y dentro tenemos y ya empiezan las cosas así curiosas un manual que es como un plástico vale esto no es papel está como plastificado muy bien para utilizar con niños desde luego como veis es un desplegable que nos explica cómo jugar vale aquí lo tenemos en español en castellano lo tenemos en catalán lo tenemos en portugués debajo una lámina con lo que parecen pegatinas y juraría que son pegatinas si debe ser para pegar aquí vale tenemos unos donuts unas cookies unos helados unas magdalenas unos trozos de pizza y unas galletas no sé muy bien qué es esto trozos de tarta tenemos madera madera muy grande que representa justo eso luego las pegamos para que las podáis ver como veis es madera van estas son las galletas que tenemos todas a luego os las enseño pegadas que se verá bastante mejor un dado de seis caras de plástico muy anguloso dado blanco que tiene pues fijaos la cookie el donos la pizza la magdalena el helado y el trozo de tarta las las seis caras y por último un mazo de cartas enorme vamos a abrirlo trae abre fácil aquí está con pues parece laberintos que se unen los distintos postres vale vamos a ser más aquí en los laberintos más complicados desde luego vale y aquí tenemos pues cinco monstruos imagino que para los jugadores por el otro lado los mismos cinco monstruos y aquí tenéis los dorsos que representan el tipo de el tipo de postre concreto cada una de las cartas vale y una cuna como veis muy bien ilustrada y debajo una parte de atrás entre los tres mismos tres idiomas español catalán y portugués nos dice pues un poco de qué va esto y aquí repite los simbolitos dos a cinco jugadores cinco años o más y diez minutos vamos a pegar las pegatinas para ver cómo quedan bueno pues nos caben las cartas y aquí tenéis todos los postres vale con sus pegatinas me he fijado bien mientras pegaba la pegatina esto no es pizza vale esa típica tarta de como de frutas de fresa de arándanos algo así bueno pues por supuesto esto nos cabe aquí sin ningún problema metemos las cartas metemos los postres metemos el reglamento metemos el dado y hasta nos cabe si queréis la hoja de los aunque eso yo lo tiraría vale la hoja de las pegatinas cerramos esta caja de galletas y ya os contaremos qué tal va si queréis enfundar estas cartas que debo decir que son muy muy plásticosas es decir tienen un tacto que hace que se puedan limpiar fácilmente pero si queréis enfundar las de todas todas necesitaréis un paquete de fundas tamaño dixit vale el paquete amarillo pero no decir que no son exactamente de este tamaño tienen un tamaño un poco peculiar no he encontrado ninguna funda que se ajuste exactamente este es el que mejor va es un tamaño que la funda os quedará un poquito grande de alto y de ancho pero bueno encaja bastante bien si queréis enfundar las un solo paquete os llega para este galletas de roberto fraga no no no